La inclusión financiera se ha vuelto un tema relevante de política pública porque existe la hipótesis de que una mayor inclusión está vinculada con más oportunidades. Estudios confirman la hipótesis ya que han encontrado que una mayor inclusión financiera permite mejorar el bienestar de la población, además puede reducir la probabilidad de caer en pobreza y permite una mejor gestión de riesgos financieros a las familias de menores recursos. La visión tradicional para medir la inclusión financiera es con encuestas e investiga quién tiene los diversos servicios financieros y cómo los utiliza. En este video comentamos algunos datos sobre lo que hoy se sabe de inclusión financiera en México y planteamos algunos aspectos a estudiar para tener visiones complementarias a la tradicional. Los datos que muestran el avance de la inclusión financiera de México se obtienen de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. En México, el 68% de la población entre 18 y 79 años tienen al menos una cuenta en Afore, seguros, crédito o ahorro. Este 68% representa 13 millones más de personas que en 2012 cuando el porcentaje era de 56% de los adultos. El principal avance se dio en personas con un servicio bancario. El 55% de las personas adultas tienen una cuenta de ahorro y de crédito. Lo anterior permite plantear la hipótesis de que la banca está siendo el principal canal para lograr mejorar la inclusión financiera en México. Hay un hecho que da robustez a la medición que se ha hecho de la inclusión financiera. En distintas encuestas sobre el tema, las historias son bastante congruentes. Un ejemplo es la ENIF y una realizada por la Fundef respecto del uso de tarjetas de crédito. A continuación se muestran unos comparativos de resultados de ambas encuestas. El 81% afirma conocer la tasa de interés que le cobran en la tarjeta de crédito según la ENIF y el 79% de los encuestados por Fundef conocen ese dato. Esto refleja que los usuarios de tarjetas de crédito en general conocen algo sobre su producto. Es importante saber qué tan cerca tienen las personas las sucursales bancarias porque es un dato que nos permite conocer el acceso que tienen las personas a los servicios financieros. Según la ENIF es de 22 minutos y Fundef 21 minutos. La inclusión financiera viene avanzando en los últimos años y conocemos relativamente el fenómeno de quién tiene y quién no. Las encuestas nos empiezan a dar información de cómo se usan los servicios financieros. Sin embargo, quedan áreas que será interesante estudiar y analizar en un futuro. A continuación, se plantean tres temas. 1. Entender por qué el porcentaje de las personas que usan los servicios financieros no es mayor, si hay mucha gente que tiene infraestructura cerca. 2. Tratar de resolver la interrogante de por qué la gente tiene productos financieros pero no los usa. 3. Entender la dinámica de entrada a los mercados financieros. Te invitamos a conocer los estudios que hemos realizado y que se encuentran en nuestra página web www.fundef.org.mx y para estar al tanto de nuestras actividades y conocer sobre temas financieros, síguenos en nuestra cuenta en Twitter, arroba fundef.